Hola mis queridos amigos, bienvenidos a Arpey Cocina con Lizzie. Bienvenidos a mi canal, tu canal. Hoy vamos a hacer un haul, pero es un haul de que te digo que está súper caliente en estos días y yo dije yo voy a tratar. Y compré varias cosas para enseñárselas a ustedes. Y quiero decirles lo que trabaja, lo que no trabaja. Por el momento no tengo muchas cosas, pero prontito cuando me lleguen los otros paquetitos yo les voy a comentar. Y se trata de Temo. ¿Han visto esto que lo anuncian? Por todos lados en Facebook y en donde quiera que en las redes tú te metas, ellos están anunciando. Porque venden las cosas sumamente baratas. Claro, hecho en China. Pero que importa, lo que vamos a ver es cómo trabaja, cómo se ven y si vale la pena. Así que no te me vayas que voy a arreglar todito esto para que tú veas lo que me llegó de Temo. Ya aquí como pueden ver, organicé un poco el haul, la compra no es tan grande. Así que lo más seguro esto se vaya rapidito para ustedes. Miren, mandé a buscar este arreglo, ¿ok? Porque me llamó mucho la atención. A mí me encantan las flores, ¿sabes? Y creo que yo pagué unos 8 dólares. Los precios no se los voy a decir exactamente porque no me recuerdo. Porque ellos no te mandan una lista cuando tú recibes los productos, ¿ok? Esto es un roca, le dicen un wreath. Me encantó. Está bastante grande. Y ahora para usarlo en la primavera, es precioso, precioso los colores. Ahora sabes que si lo vas a poner al sol, se le va a comer los colores, ¿ok? Pero también lo puedes poner en otro wreath para que se vea más grande y lo puedas usar también en cualquier parte de tu casa. Luego yo te voy a enseñar dónde yo lo voy a poner. Tengo este traje. Yo dije, déjame, a mí me encantan los trajes. Déjame mandar a buscar uno para ver cómo sale. Entonces luego mando a buscar más. Yo los uso como batitas de casa y me gusta ordenarlos grande. Creo que este me salió en unos 12 dólares. Y acuérdense, no pagas franqueo, no pagas shipping and handling. Los colores son bien lindos. Ya yo lo lavé a ver si bota los colores. Y no, no, mira. Lleva una buena lavada que le di. Y me encanta para estar en la casa. Pero si tu preferencia es también salir con él, se ve bastante decente y bastante bonito. Así que hasta ahora lo que tengo son plus. Esto aquí es para adornar los bizcochos. Porque yo creo que esto, como los bizcochos están tan y tan caros, ¿por qué no hacerlo nosotros, verdad? No tienen que quedar perfectos. Lo que tienen que quedar son bien buenos. Bueno, entonces, pues miren qué cosa más chula. Este, sinceramente, no me recuerdo cuánto pagué. Pero si tú te metes al app de ellos, puedes buscar adornos de bizcocho. Lo pones en inglés. No sé si lo tienen en español ya, ¿verdad? Esto, y te va a salir. Y traen bastante, miren. Traen bastante para hacer un adorno de su bizcochito. Bien bueno. No son comestibles. Te lo digo porque algunas veces las personas, ¿verdad? Se creen que son comestibles. Y tú no vas a querer comerte nada que venga de tan lejos. De todos modos, ¿verdad? Ahora, ustedes saben que a mí me gusta el arte. Mandé a buscar estos stickers que se veían bastante decente y por un precio súper bueno. Y aquí están. Miren qué cosa más linda. Tiene unos colores divinos. Tiene una variedad muy, muy bonita. ¿Ok? Y este es uno. Este es de rositas y otras florecitas. Miren este. Y aquí está el otro que tiene, creo que amapola. Nos digo que quedé encantada. Miren. Está este. Esa es la amapola. Ah. Mira esta otra. Y luego yo te dejo saber cómo trabajar. Bueno, vamos a seguir. Mandé a buscar. Estas rosas son como unos capullos. Ay, yo los me compré tan lindos. Para estos arreglos que yo hago, que no necesitas este hojas ni nada de eso. Miren qué colores tan preciosos. Miren qué colores. Y ya te enseñé. Y este es el más suavecito. Rosita claro. Me encantó. Entonces, aquí tienen otros colores. Este tiene azul. El otro no tenía azul. O sea, un paquetito tiene azul y otro paquetito no lo tiene. También tengo estas flores. Vamos aquí a abrir. Te voy a decir una cosa. Son mucho más lindos que los de Dollar Tree las flores. Definitivamente. Miren qué flores más lindas. Claro, tienes que jugar con ellas. Abrirlas bien lindas. Te voy a enseñar ahorita dónde yo puse unas de ellas. Entonces, miren qué cosa más bonita. Ahora te voy a enseñar estas que son lavender. Miren qué cosa más linda. Me encantaron. No son bien grandes, pero tienen, te voy a decir, tres. Tres, cinco, siete flores. Y si las pones todas juntas, porque esta es mi favorita. Miren qué cosa más bella se ve. Aquí hay tres ramos. Y mira, las pones así juntas. Puedes hacer hasta un buquet de novia. Y ya está. Y ya está. Miren qué cosa más lindas. al fin, me tuve que ayudar con un cuchillo, entonces se lo vas a sacar, el corazón es en acrílico, y se ve de lo más bonito, unos colores muy bonitos, y dice, tú lo sientas en la mesa, de esta manera, mira, para un regalito está súper, muchas cositas así chiquitas, porque recuérdese que los, cuando uno le hace los regalos que yo le llamo cariñitos a las personas, no es porque tú tienes que hacerlo, es la intención, el cariño que tú pones en buscarle algo para esa persona, no tiene que ser algo sumamente caro que te rompa el bolsillo, si la persona tú ves que no agradece ese cariñito que tú le estás regalando, pues entonces jamás lo vuelvas a hacer, porque si le regalas una cosa de 50 dólares, va a querer una de 100 dólares, si le regalas uno de 20, va a querer una de 30, así que estos cariñitos, estos son cariñitos que uno les regala a las personas, pero esto me lo regalé yo a mí misma, y dice, todos los días Dios piensa en ti, Salmo 139, 17, toda hora Dios busca a ti, cada minuto Dios cuida de ti, porque cada segundo Él te ama, entonces dice los versos de la Biblia y los capítulos donde están, bien lindo, me encantó, para lo que costó que no, creo que haya pagado un montón tampoco, porque todo esto tiene unos, te digo que tiene unos precios, no son económicos, son baratos, baratos, ok, esto es una medallita que yo mandé a buscar, se ve muy bonita, es para mi nieta y definitivamente me gustó muchísimo, especialmente como dice, para my beautiful granddaughter, no te lo voy a leer porque es larguito y no quiero tomarme demasiado tiempo aquí, también conseguí esto, esto se lo voy a regalar a mi niña, porque ella dice que se le hace difícil hacerle, hacerse el eyeliner, aquí está, así que no sé si trabaja, pero ya ella me dirá si le gusta o no, y hasta aquí llegamos con todo esto, espero que le haya gustado mucho esta compra, este haul de temo, creo que en inglés le dicen timo, a mi como que no me gusta decirle temo, pero igual, en cada lenguaje se pronuncia diferente, dime si tú has comprado algo de ellos y recuérdate comentar, recuérdate darle share y recuérdate darme unos likes para que esto siga creciendo con todos ustedes y nuestra familia se haga, no, regular, si no, gigante para todos ustedes y yo poder seguir haciendo todas estas compras y más vídeos, más vídeos, más vídeos, así que de esta me despido, muchos besitos, muchos abrazos, que Dios me los bendiga y vuelvo pronto.